Tiene algo amarrado en el cuello. No pasa nada, a ver. ¿Qué dice? Dice, querida familia, les enviamos a Melitón. Espero sepan apreciarlo con cariño, rosa y justo. ¿Melitón? ¡Qué grande está! Parece una cabrita. No, se llama Melitón, o sea que es macho. Parece chivo, más bien. Solo te basta mirarlo para sacarlo. Puede ser cabrito, ¿no? Bueno, hay que preguntarle cómo se auto percibe para no ofenderlo. Yo pienso que es un chivito. Los cabritos son más pequeñitos. Sí, sí, es un chivito. Lo conozco desde Guaguita. Su mamá es la copita de nieve. Ah, sí. Qué bonito, qué bonito. Ya, todo acá, pero ¿qué hacemos con él? Eh, bueno, ¿qué hacemos? Lo comemos al palo, pues, sobrino. Uy, ¿tú estás loco? ¿Cómo nos vamos a comer al chivo? Pero no tiene nada de loco. Los chivos se comen. El chivo es bien bonito, ¿ah? Justamente por eso. ¿Qué hay que comerlo? En seco de chivo, por ejemplo. Uy, chivo guisado, se me hace agua en la boca. A mí dime, miren, yo no pienso cocinarlo. Bueno, primero habría que matarlo, ¿no? ¡Primo! ¿Pero es la verdad, pues? No, yo no me lo voy a comer. ¿Y acaso qué? ¿Le quieres echar ahí limón para comértelo como el ceviche? No, yo no como chivo. ¿Nosotros sí? Ah, bien. ¿Que tú también arrugas, sobrino? No, no, no. O sea, si me lo sirve, yo me lo como. Pero si tengo que matarlo, trozarlo, guisarlo, no. Conmigo no cuenten. Pero quizás la pati se anima. Ah, no sabe ni frir un huevo la pati. Sí me consta. Bueno, ¿y a qué sugieren? Podríamos devolvérselo a los primos. No, tía, mi papito se va a ofender muchísimo. No, es que imagínense, después volver a embalarlo. Y capaz el chivito se marea, le cae mal y todo el viaje. No, no, no. Claro, chivo saltado. Cállate, badulaque. Podemos regalarlo. Pero ¿cómo? ¿A quién? Bueno. Bueno, lo podemos mandar al huanca. Pero es como que dárselo a tu amigo Ernestito. Pero sería lo mismo, papá. Tendríamos que mandar al chivo por encomienda. ¿Y le puede caer mal el viaje? No, creo que no es una buena opción. Creo que no va, creo que no va. Sí. ¿Y si lo vendemos? ¿Y quién va a comprar un chivo en las nuevas lomas? Buenas, buenas, familia. Oye, Félix, ¿te gustan los chivos? No sabemos qué hacer con Militón. Ah, ya esa es la encomienda que le llegó, Di. Justo a esto les quería preguntar. Ahí está, el chismoso de siempre. Oye, Tere, qué buena de chismoso. Yo como vigilante principal de las nuevas lomas tengo la obligación de estar informado. Bueno, Félix, ya lo sabes. Los primos, Rosa y Justo nos mandaron un chivito de regalo. ¿Y no sabíamos qué hacer con él? Bueno, y si nos lo quedamos, podría ser una linda mascota, ¿no? Joel, Joel, Joel. Está bien que seas el jefe, pero no te pasa, Joel. No, no, nada que ver. Tuvimos un problema ahí. ¿Un problema? Sí, sí. ¿Viste, el Junior? Habla, ve. ¿Qué pasó? No, no, llegó un chivo. Joel, en el 2023 ya no podés estar hablando así, ya. Va a venir toda la comunidad y te van a dar más un escándalo. Yo era en serio, vino un chivo, vino de Recuay encima. Peor aún, pejoder, si desde allá, peor. Más respeto, güey. ¿Qué tienes? Lo iba a traer, lo iba a traer, pero ya ahí la Yuli se lo quedó como mascota. ¿Una mascota? Sí. ¿Era una mascota? Yo pensé que me estabas hablando a mí de otra cosa. Me pensé que llegó un chivo. No, pej, más respeto. Yo pensé que era así como tú. Ah, pa' ya en serio. No, a mí no te gusta. No te rías mucho que tú también estás en la lista para que lo cuides, te lo hizo. ¿Qué voy a cuidar? No, he hecho una listita ahí para que la gente lo cuide. ¿Tú me has metido en un grupo de WhatsApp para cuidar un chivo? Sí, mi amor. Sí, y es. ¿Y tú has dicho que yo puedo cuidar un chivo? Sí, pero los martes, tú estás libres, ¿no? Los martes. Estás libre, mi amor, hay que cuidarlo, hay que llevarlo a sus necesidades, a pasear, todo eso, mágina, pero... Ok. ¿Va en serio entonces la cosa? ¿Va en serio? Joel, yo estoy haciendo todos los preparativos de la boda y encima, a ver, ¿cómo se te ocurre que yo voy a tener tiempo para sacar un chivo a pasear? Pero, mi amiga, ¿te lo puedes llevar, sí o no? Aparte hay un montón de lugares que son friend penalties, ¿no? ¿Qué? Friend penalties. ¿El perrito feliz? Eso es que es friend penalties, eso te lo vas a decir. Friend penalties. Eso es donde sacas. Pero solo los perros, que llevas a los perros a los lugares, no un chivo. No, pero friend penalties, pero... Ay, Joel, tú estás por reírselo, por favor. ¿Defeccioné? Claro, yo puedo hacerle. Yo tengo amor de friend penalties. La Yulis. Félix. Yulis, ¿qué? ¿Y así le vas a tener con un perrito? Sí, mi alito no molesta a nadie, es bien tranquilo. Sí, bueno, se le ve tranquilo, pero... Pero Yulis, este... No es, pues, no es, pues, Yulis. Mira, acá los vecinos tienen de mascota perrito, gatito, hasta aves, le he visto, pero un chivo nunca le he visto. Si no se está en todo alboroto, la gente se va a acostumbrar. ¿Alboroto estoy haciendo? Pero... Yulis. Ay, mensaje de Dolores. ¡A la... ¿Quién se ha... Puerta? Oye, vigilante inútil, a ti te estoy hablando. ¿Qué cosa? Don Diego, por favor, a mí se me habla con respeto. Nada de gritos, nada de ofensas. Ah, sí, ¿cómo quieres que te hable? Dilecto vigilante, ¿podría saber quién dejó que su perrito se haga la caquita en mi puertita? Ah, cachaciento. No es un perro, fue un chivo. ¿Qué? El chivo melitón. ¿Tú dejaste que un chivo se haga la caca en mi puerta? No, yo no dejé porque yo no vi. Ah, ya, esa es tu excusa. Bueno, anda, dígale a los González que es su chivo, su mascota. ¿Los González tienen un chivo? Yo sabía que estos pesuñentos tenían algo que ver en esto. No hay nadie. Señor Andino, su mascota se ha hecho su caquita en mi puerta. Ajá. Está prendiendo, pues. Seguro que la Yulisita no se dio cuenta. ¿Usted no sabe que en las nuevas lomas no está permitido tener chivos? Yo soy propietario también. Y en ninguna parte he leído que no se permiten chivitos. Pues ya se va a enterar. ¿Qué le pasa a este loco? No le va a caso, no, Gilberto. Está loco, está loco. Ya sabemos cómo es ya. Mejor me lo llevo caminando nomás, primo. ¿Estás segura? Sí, igual no estoy muy lejos. Oye, ¿cómo te sientes con lo de Cristóbal? Mejor. No sé por qué hizo eso. Se burló de mí y de la familia. Pensé que era una buena persona. Soy un imbécil. Le puso 10 a mi vieja. ¿Quién se le ocurre hacer eso? Si las viejas son sagradas, yo lo voy a cuadrar. No, primo, por favor, no hagas nada. Pero se pasó de la raya, ven. Sí, pero no te vas a desgraciar por una idiota. Ya, ya. Solo porque tú lo dices. Mejor me voy antes de que se me da tarde. Ven, Melitón. Hola, Ado. Te presento, Melitón. Yuli, ¿te volviste loca? ¿Qué haces, chivocón? Es que no lo puedo dejar solito. Ay, pero no creo que nos permitan que... Que se quede. Solo ratito, hasta que Pepe y Tito vengan de recogerlo. ¿Sí? Ay, no creo que al doctor Cortés le guste esta idea. Yuli, si nos ve, nos mata. Es que mis papás le miraron de regalo. En mi casa nadie lo quiere ver y... Yo lo conozco desde guaguita. Sé que está mal que lo haya traído, pero... ¿Qué hago? Ya, está bien. Pero no hagas ruido, ¿ah? Más bien, llegaron estas radiografías y la verdad que no entiendo nada. Por favor, ayúdame. ¿Es una pierna o un brazo? Lo mismo que yo me pregunto. Qué raro. Es rarísimo. La verdad no entiendo nada. No, no, no. ¡Melitón! No, no, no. Espera. No hay Melitón. Oye, compadre. A ver. Creo que la Tere tiene razón, ¿ah? A Melitón no le gusta viajar. Lo veo medio traumado. Ni modo, compadre. Si no se quiere quedar solo, nos va a tener que acompañar en la ruta nomás, caballero. Caballero, pues. A ver, Melitón, jala gente. Va en consensillo, dice. Al fondo hay sitio. A ver, ¿sí? Si la vieran. Ya te Melitón, jala gente.